Me dice que, vos habías pedido una audiencia reservada, yo no me acuerdo si me dijo una audiencia o una reunión reservada. Dice, bueno, acá está. Y esto tiene directa relación con dos cartas de documento, acá las tengo, que le mande una a Corach y otra a Duarte, de fecha 2 de septiembre. Sí. Pidiéndole casualmente a cada uno de ellos una audiencia en función de una serie de hechos que estaban ocurriendo acá en proximidad de mi casa y que también habían vivido mis abogados, cosa que ellos mismos lo han denunciado hace unos días en el colegio de abogados. Evidentemente, ya me doy cuenta que no tiene nada que ver con ninguna operación policial. E inmediatamente me empiezan a hablar de mis socios. ¿Quiénes son sus socios? ¿Y mis socios quiénes eran? Yo no sabía quién eran mis socios. Bueno, mis socios resultaron ser de una operación de prensa, Magdalena, que nunca me dieron apellido, pero Magdalena Ruiz Iñazú, ninguna duda, Grondona y Bervis. A ver, la M está sobre su pómulo derecho, la B corta sobre su frente. Sí, acá como era más difícil, porque me retorció el cuello. Esa debería ser la G de Grondona. Una G que yo me movía, cerraba los ojos y demás porque tenía miedo que me pinchara. Bueno, porque hay que estar ahí. Gracias. 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 Gracias.